una parábola el prisionero de la cueva oscura había un hombre que fue condenado a morir le vendaron los ojos y le hicieron entrar en una cueva oscura como la noche la cueva medía unos 100 metros de profundidad por 100 metros de ancho le dijeron que en la cueva había una salida y si conseguía encontrarla sería un hombre libre después de que aseguraran la entrada de la cueva con una roca el prisionero se quitó la venda de los ojos y empezó a avanzar en la oscuridad iban a alimentarle con pan y agua durante los 30 primeros días y después no le darían nada le bajaban el pan y el agua a través de un pequeño agujero del techo situado en el fondo de la cueva las paredes medían unos 5 metros de altura y el agujero unos 30 centímetros de diámetro el prisionero podía ver una débil luz en lo alto pero la cueva estaba totalmente oscuras al explorar la cueva atientas el prisionero tropezó con varias rocas algunas eran bastante grandes pensó que si conseguía construir un montículo de rocas y barro lo suficientemente alto podría alcanzar el agujero e intentar agrandarlo para escapar como medía un metro 75 y conseguía alcanzar una altura de 2 metros 30 el montículo tenía que medir al menos unos 3 metros de alto así pues el prisionero pasaba todas las horas en que estaba despierto a buscar y escarbar por la cueva cavando en el barro al cabo de dos semanas había construido un montículo de unos 2 metros de altura pensó que si podía duplicarlo en las dos semanas siguientes lo conseguiría antes de quedarse sin comida pero ya había utilizado casi todas las rocas de la cueva y cada vez tenía que cavar más y lo hacía con las manos destruidas al cumplirse un mes de su encarcelamiento el montículo medía 2 metros 80 y casi podía alcanzar el agujero si saltaba el prisionero estaba muy débil y se sentía prácticamente agotado un día cuando pensaba que podía llegar a tocar el agujero cayó del montículo estaba demasiado débil para levantarse y murió al cabo de dos días los guardianes entraron en la cueva para recuperar su cuerpo sin vida cuando retiraron la roca de la entrada la luz que invadió la cueva iluminó una abertura en el muro del fondo que medía aproximadamente un metro de diámetro esta abertura era la boca de un túnel que conducía al otro lado de la montaña este era el pasaje hacia la libertad de que habían hablado al prisionero estaba situado en el fondo de la cueva justo debajo de la abertura del techo lo único que debería haber hecho el prisionero era gatear unos seis metros y habría encontrado la libertad pero se concentró tanto en la abertura de luz que jamás se le ocurrió buscar la libertad en las tinieblas su libertad estaba justo al lado del montículo que tanto le costó levantar pero estaba en la oscuridad dejar de esconderse y superar la soledad hay un antiguo proverbio que dice un hombre es ningún hombre estamos tan enfermos como nuestros secretos dicho del programa de 12 pasos la terrible soledad provocada por la vergüenza tóxica es deshumanizadora a medida que una persona se aísla más y más pierde el contacto con los demás individuos ya no puede verse reflejada en los ojos de los demás erick erickson ha demostrado claramente que la formación de la identidad siempre es un proceso social define la identidad como un sentimiento interior de igualdad y continuidad que se corresponde con lo reflejado por los ojos de al menos otra persona significativa para nosotros recuerden que el reflejo contaminado producido por los ojos de un individuo significativo es lo que favorece la vergüenza tóxica para curarnos debemos dejar de escondernos y superar la soledad esto significa encontrar a un grupo de personas que sean significativas o importantes para nosotros en las cuales estemos dispuestos a confiar cosa que para los individuos dominados por la vergüenza es muy difícil de conseguir la mejor forma de dejar de escondernos es encontrando un grupo social íntimo que no fomente nuestra vergüenza debemos alcanzar una cierta intimidad porque la vergüenza se esconde precisamente en lo más íntimo de nosotros la vergüenza oculta los secretos más íntimos sobre nosotros mismos es la creencia de que somos esencialmente defectuosos nos sentimos tan mal que ni siquiera nos atrevemos a mirarnos y mucho menos hablar con alguien de ellos la única manera de descubrir que tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos es arriesgándonos a someternos al escrutinio de otra persona cuando confiamos en alguien y sentimos su amor y aceptación empezamos a cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos aprendemos que no estamos tan mal que somos dignos de amor y aceptación el amor verdadero sana y favorece el crecimiento espiritual si no crecemos gracias al amor de otra persona en general será porque se trata de un amor falso el verdadero amor es incondicionalmente positivo y nos permite sentirnos completos y aceptar todas las partes de nuestro ser para ser personas completas debemos aceptar tanto los aspectos positivos como los negativos de nosotros mismos virginia en satire habla de las cinco libertades de las que disfruta un individuo cuando es amado de forma incondicional estas libertades están relacionadas con nuestros poderes básicos que son el poder de percibir el poder de amar escoger y desear el poder de sentir emociones el poder de pensar y expresarse y el poder de imaginar cuando somos personas completas y nos aceptamos plenamente gozamos de la libertad de ver y oír lo que vemos y oímos en lugar de lo que deberíamos o no deberíamos ver y oír la libertad de pensar y expresar lo que pensamos en lugar de lo que deberíamos o no deberíamos pensar o expresar la libertad de sentir lo que deberíamos o no deberíamos sentir la libertad de amar escoger y desear lo que realmente deseamos en lugar de lo que deberíamos o no deberíamos amar escoger o desear la libertad de imaginar lo que deberíamos o no deberíamos imaginar cuando nos sentimos amados de forma incondicional es decir aceptados tal como somos también somos capaces de aceptarnos a nosotros mismos la auto aceptación es más poderosa que la auto división provocada por la vergüenza el hecho de aceptarnos significa que estamos unificados que toda nuestra energía se concentra y fluye hacia el exterior la no aceptación provoca una ruptura y una guerra en nuestro interior es como si estuviéramos fuera de nosotros mismos utilizamos nuestra energía para ocultarnos de nuestro propio yo y como resultado nos queda menos energía para enfrentarnos directamente al mundo la auto aceptación nos hace totalmente funcionales puesto que las relaciones personales provocaron la aparición de nuestra vergüenza tóxica necesitamos relaciones personales para liberarnos de ella si queremos sanar nuestra vergüenza debemos arriesgarnos a buscar relaciones que no fomenten nuestra vergüenza tóxica no existe otra manera posible de conseguirlo para encontrar una vida uno primero debe perderla esta es una máxima que se cumple en el caso de las personas dominadas por la vergüenza debemos renunciar a nuestras personalidades inventadas y defensas del ego para encontrar la verdadera y preciada esencia de nuestro ser nuestro yo sensible y vulnerable se esconde en nuestra neurótica vergüenza debemos aceptar la oscuridad para hallar la luz nuestro auténtico yo habita en los recógnitos y oscuros rincones de nuestra vergüenza no hay vida sin muerte ni sonido sin silencio ni retención sin liberación ni luz sin tinieblas nada hay tan espectacular como contemplar las olas del mar que rompen con fuerza contra la blanca y pura arena de la playa en un día soleado si dirigimos la mirada hacia el horizonte nos sentiremos cautivados sin embargo si solo existiera esto nos perderíamos muchas otras cosas espectaculares como por ejemplo un cielo sembrado de estrellas en una clara noche de verano porque para ver las estrellas necesitamos la oscuridad la parábola del prisionero de la oscura cueva es una adaptación de una historia contada en muchos círculos terapéuticos es un ejemplo del típico comportamiento humano siempre buscamos soluciones en los lugares obvios nunca pensamos que puede haber una salida en la oscuridad en el caso de la vergüenza esta es la única salida pero ¿cómo sanar la vergüenza? describiremos 12 pasos para sanar la vergüenza el primer paso afirma admitimos que somos impotentes ante la adicción pertinente en cada caso en este caso la vergüenza y somos incapaces de controlar nuestras vidas este paso nos hace ser conscientes del aspecto más poderoso de cualquier síndrome relacionado con la vergüenza su autonomía funcional la vergüenza es un estado que una vez interiorizado funciona igual que un elemento químico la segunda parte de la afirmación correspondiente al primer paso indica la autonomía funcional de los trastornos compulsivos adictivos ante ella nos sentimos impotentes todas las personas que se están recuperando llegan a un punto crucial de sus vidas provocado por el dolor de su adicción y el dolor nos hace ser conscientes de nuestra propia impotencia y nuestra indefensión la única forma de escapar del dolor es dejar de escondernos tenemos que rendirnos y aceptar nuestra vergüenza y nuestro dolor el hecho de aceptar nuestro dolor nos llevará a exponer nuestro sufrimiento el segundo paso nos impulsa a abrirnos a algo mayor que nosotros mismos vinimos para creer que un poder superior podía devolvernos la salud en el relato del génesis se sugiere que la vergüenza a la dan provocó la ruptura de cuatro relaciones la relación con dios la relación con uno mismo la relación con hermanos y vecinos caín mata abel y la relación con el mundo naturaleza los doce pasos restauran estas relaciones el segundo paso nos conduce a aceptar algo superior a nosotros el tercer paso dice tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de dios tal como nosotros entendemos a dios a pesar de que se menciona a dios como el poder supremo cada persona debe decidir por sí misma cómo entiende a dios la restauración de un vínculo de unión con dios favorece de un modo muy importante la sanación de la vergüenza la vergüenza es un trastorno de la voluntad al no utilizarse la voluntad se magnifica a medida que las personas dominadas por la vergüenza se van comprometiendo más y más con sus métodos de encubrimiento cada vez actúan más sin vergüenza esconden sus errores detrás de fachadas de perfeccionismo control, culpa, crítica, desprecio, etc actuar sin vergüenza es jugar a ser dios este tipo de comportamiento indica un malestar espiritual una ruptura espiritual los pasos, segundo y tercero reestablecen el vínculo esencial de dependencia del hombre con respecto a un poder superior las personas dominadas por la vergüenza no creen que tengan derecho a depender de alguien lo cual es una consecuencia de las necesidades de dependencia no respetadas por el abandono sufrido entregar la voluntad y la vida al cuidado de dios es restaurar una relación de dependencia positiva la vergüenza sana nos da permiso para ser humanos ser humano significa ser limitado por naturaleza ser finito necesitado y susceptible de cometer errores la vergüenza sana nos hace saber que no somos dios y que realmente necesitamos ayuda es decir que los tres primeros pasos restauran la relación adecuada entre nosotros mismos y el origen de la vida el hecho de admitir que somos impotentes y estamos indefensos tener fe en un poder superior que puede devolvernos la salud y tomar la decisión de someter nuestra voluntad al cuidado de dios tal como entendemos a dios nos devuelve nuestra vergüenza sana y restaura nuestra condición humana dejamos de jugar a ser dios y actuar sin vergüenza mediante los tres primeros pasos volvemos a formar parte de la raza humana aceptamos nuestra necesidad de vivir en comunidad y las limitaciones esenciales de la naturaleza humana Scott Peck definió la enfermedad mental como evitar la realidad a cualquier precio y la salud mental como aceptar la realidad a cualquier precio los pasos primeros segundo y tercero nos devuelven a la realidad el cuarto paso afirma hacemos un inventario moral de nosotros mismos sin ningún temor en este paso iniciamos la restauración de nuestra relación con nosotros mismos y con nuestro vecino las relaciones segunda y tercera quebrantada según sugiere el relato del pecado original las defensas de la vergüenza nos impedían que nos mostráramos ante otras personas y además impedían que nos miráramos a nosotros mismos estar dominado por la vergüenza es no estar en uno mismo es convertir a uno mismo en un objeto ajeno al establecer una relación de confianza con Dios y al compartir con sinceridad con el resto del grupo también recuperamos la relación con nosotros mismos el hecho de vernos reflejados en los sinceros y cariñosos ojos de los demás nos permite aceptarnos a nosotros mismos el proceso de reconciliación se lleva a cabo de forma lenta y gradual al realizar un inventario nos damos cuenta de que nuestro principal problema es moral y no inmoral nuestros primeros intentos de inventario pueden ser largas listas de comportamientos inmorales nos vamos a ir dando cuenta que o bien somos super humanos o bien somos inhumanos o somos excepcionales o somos un gusano pero ante todo hay que recordar que somos humanos el intentar ser más que humano sin vergüenza acaba siendo uno menos que humano con vergüenza para jugar en el campo del moralismo uno debe disponer de una fuerte voluntad y ser capaz de tomar decisiones los actos morales requieren juicio razonamiento y capacidad de elección las personas dominadas por la vergüenza son amorales debido a su falta de voluntad resulta muy difícil atribuir poderes humanos a un falso yo esto no significa que personas dominadas por la vergüenza hayan cometido verdaderos errores con respecto a otras personas en el cuarto paso asumimos la responsabilidad por los errores que hemos cometido para poder comprender el verdadero núcleo del problema y así veremos claramente que el 95% de la vergüenza que nos atormenta está causada por los distintos tipos de abandono que hemos padecido cuando comprendemos esto estaremos dispuestos a hacer algo para solucionarlo el hecho de comprender el origen de la vergüenza es muy esperanzador el individuo dominado por la vergüenza ha perdido toda esperanza y está convencido de que su situación es irremediable si somos defectuosos por naturaleza no podemos hacer nada para evitarlo por eso el cuarto paso ayuda al individuo a concentrarse en sus equivocaciones para abrir la posibilidad de una solución en este paso se inicia el proceso de transformar la vergüenza tóxica en vergüenza sana los pasos quinto sexto y séptimo dicen lo siguiente admitimos ante Dios ante nosotros mismos y ante otros seres humanos la verdadera naturaleza de nuestros errores paso quinto estamos totalmente preparados para que Dios corrija todos estos defectos de carácter paso sexto humildemente pedimos a Dios que elimine nuestras deficiencias paso séptimo hemos agrupado estos tres pasos porque cada uno de ellos forma parte del proceso de eliminación de la voluntad que intenta controlarlo todo cada paso contribuye a aceptar la responsabilidad de nuestra vida y abandonar el control cada paso es un acto de esperanza en el quinto paso dejamos de escondernos hablamos de nuestra vergüenza a Dios y a otros seres humanos este paso no solo ayuda a uno a centrarse en sus errores y a veces terribles actos sino que ayuda a ver que estos actos fueron provocados por defectos de carácter utilizados como defensa por la vergüenza al hablar de ello con otra persona aceptamos el dolor de nuestra vergüenza y nos mostramos ante los ojos de otro ser humano permitimos que otro vea lo mal que nos sentimos con nosotros mismos no hay disimulo ni encubrimiento el sexto paso es un acto de fe y esperanza nos sentimos lo suficientemente bien con nosotros mismos para pensar que Dios eliminará esos defectos de carácter al menos estamos dispuestos a pedir y creer que tenemos derecho a depender de alguien o algo superior a nosotros se ha terminado el afán de controlar y jugar a ser Dios necesitamos la ayuda de Dios necesitamos ayuda somos conscientes de ello y la pedimos el hecho de pedir que se eliminen estos defectos demuestra que creemos que somos dignos de que desaparezcan en el séptimo paso pedimos humildemente a Dios que elimine nuestras deficiencias pedir humildemente es una prueba de que hemos recuperado nuestra vergüenza sana sabemos que nos hemos equivocado somos humanos y cometemos errores pero también creemos que podemos recibir ayuda podemos cambiar y crecer podemos aprender de nuestro dolor y nuestra desgracia gracias a este paso recuperamos nuestra vergüenza sana y sentimos nuestra culpabilidad la culpabilidad es la emoción que forma nuestra conciencia no tener vergüenza es no tener conciencia nuestra conciencia nos dice que nos hemos equivocado hemos trasgredido nuestros propios valores el sentimiento de culpabilidad nos impulsa a cambiar una persona que se siente culpable teme ser castigada y quiere enmendar sus errores una persona dominada por la vergüenza quiere ser castigada cuando conseguimos conectar con nuestra culpabilidad y nuestra conciencia sentimos la necesidad de entender nuestros errores los pasos quinto sexto y séptimo restablecen la relación con nosotros mismos nos aceptamos lo suficiente para estar dispuestos a hablar de nuestros errores tenemos la suficiente esperanza para pedir ayuda a nuestro poder superior y estamos dispuestos a ser responsables los pasos octavo y noveno son los pasos correctivos hacemos una lista de todas las personas a las que hemos hecho daño y estamos dispuestos a compensarlas por ello octavo paso compensamos directamente a estas personas siempre que sea posible excepto cuando el hecho de hacerlo supondría un perjuicio para ellos o para nosotros noveno paso ahora nos centramos en la tercera relación quebrantada que se menciona en el relato del pecado original la relación con otras personas tal vez la incapacidad de entablar una relación íntima sea el peor dolor que soporta una persona dominada por la vergüenza esta incapacidad proviene directamente de la falta de sinceridad provocada por la vergüenza tóxica vivir en una falsa personalidad siempre escondiéndose y ocultando secretos anula cualquier posibilidad de mantener una relación sincera porque las personas dominadas por la vergüenza buscan relaciones con otras personas dominadas por la vergüenza siempre tendemos a juntarnos con aquellas personas que juegan según las mismas reglas que nosotros el secretismo la falta de sinceridad y la creencia de que podríamos jugar con personas son factores comunes a todas nuestras relaciones los pasos décimo un décimo y du décimo nos ayudan a mantener estas relaciones que hemos recuperado el décimo paso dice seguimos elaborando un inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos sin reparos el undécimo paso dice intentamos mejorar nuestro contacto con dios a través de la oración y la meditación rezando solo para que se nos revele la voluntad de dios y se nos conceda el poder para cumplirla el duodécimo paso dice lo siguiente después de haber vivido un despertar espiritual como resultado de estos pasos intentamos transmitir este mensaje a los demás y practicar estos principios en todos los aspectos de nuestra vida el undécimo paso refuerza nuestro vínculo de unión con dios fomenta una relación consciente y auténtica hemos completado el recorrido empezando desde las relaciones negativas que causaron la interiorización de nuestra vergüenza acabando con una amistad con dios tal como entendemos a dios el décimo paso refuerza la relación que mantenemos con nosotros mismos nos mantiene en contacto con nuestra vergüenza sana el sentimiento que nos dice que podemos cometer errores y los cometeremos al ser conscientes de nuestra naturaleza humana y nuestras limitaciones podemos aceptarnos a nosotros mismos reconocer nuestros errores es aceptar y expresar nuestra vulnerabilidad y limitación y esta actitud reprime nuestra tendencia a actuar sin vergüenza y de forma sobrehumana el duodécimo paso anuncia que el objetivo y la consecuencia de los doce pasos es experimentar un despertar espiritual esta afirmación presupone el hecho de que la vergüenza tóxica y todos sus encubrimientos provocan un gran malestar espiritual la vergüenza tóxica es la asesina del alma por su culpa nos convertimos en seres humanos que carecen de vida y paz interior los individuos basados en la vergüenza anhelan un auténtico silencio y soledad interiores el silencio y la soledad son dos características de la madurez espiritual que conducen hacia la paz y la felicidad la vida espiritual es una vida interior no puede conseguirse en el exterior la vida espiritual es su propia razón de ser y no pretende conseguir nada fuera de ella misma una vez que alcanzamos la paz interior queremos expresarla la paz interior impulsada por la verdad y el amor nos conduce hacia la bondad y la trascendencia el dos dos décimo paso nos impulsa a transmitir este mensaje a los demás a aquellos que todavía se esconden tras las máscaras de la vergüenza tóxica y así practicar los principios espirituales de la sinceridad y servicio a los demás a los máscaras